Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y os doy la bienvenida al tercer capítulo de nuestro programa con la boca abierta y que vamos a ver hoy en este capítulo hoy nos vamos a ir a una vivienda unifamiliar pero quiero empezar como siempre desde el principio desde el origen y tengo aquí mi ordenador para enseñaros algunas imágenes mirar así estaba la cocina el día que yo llegué por primera vez a medir y es que si quieres que todo coincida en su sitio debes de estar en este momento en el momento de la construcción antes de alicatar cuando está todo en bruto y cuando se puede decidir dónde queremos cada toma de corriente cada grifo y cada punto de iluminación una vez que tenemos el proyecto hecho nos desplazamos a las viviendas y marcamos toda la obra con todos los oficiales con todos los oficios fontaneros electricistas pladuristas y todos los que participan en lo que es la obra de la cocina es la única fórmula de que cuando lleguemos con los muebles todo encaje a la perfección y ahora que habéis visto cómo es donde empieza la cocina para nosotros en el estudio quiero ir a la segunda parte qué forma tiene esta cocina y no me quiero extender mucho porque lo vamos a ver ahora mismo allí en persona y en el vídeo de la cocina tiene una forma alargada y son cocinas que hay que tenerle un sentido especial a la hora de diseñar para que no parezcan tan largas hay que conseguir acortarlas os enseñaré ahora mismo en el vídeo sólo quería deciros dos matices primero con los clientes valoramos poner la parte de arriba en el color casimir que es un color un color marrón un color tierra muy 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 suave y toda la parte inferior en color blanco con una encimera en silestone pero esta no fue la alternativa ganadora la alternativa ganadora fue todo en blanco es una cocina con tirador que por cierto voy a hacer una parada para enseñaros lo porque es un tirador diferente y es una cocina que aunque sólo tiene una ventana está comunicada con el resto de la vivienda las medidas de estas cocinas mejor te las explico cuando esté allí así que mira yo creo que lo ideal es que me coja mi americana nos vamos al domicilio y empezamos a ver paso a paso esta cocina porque es un proyecto muy bonito que merece la pena ir poco a poco para descubrirlo así que si me esperáis yo no tardo nada en un minuto me plantó allí nos vemos ahora en la cocina aquí estamos ya en la vivienda y tengo muchas ganas de enseñaros este proyecto pero lo primero que quiero que veáis está fuera de la cocina son estos dos ventanales que te permitirán seguir en contacto visual con el resto de tu familia pero mantener la cocina como una estancia independiente al resto de la vivienda son cocinas rectangulares con una forma muy clara y te voy a decir las medidas que tiene esta tiene 5 metros de largo por 2 metros de ancho quería empezar explicando esta cocina por los muebles altos son en color blanco brillo y nuestros clientes querían tirador así que le propusimos colocar esta barra con tanta personalidad la apertura es plegable sabes que tenemos diferentes limitadores para que no golpeen en el techo y no te olvides nunca de salvar todos los obstáculos donde pueda tropezar el mueble al abrir las medidas de estos muebles son 90 centímetros 80 centímetros y 90 centímetros y si estamos viendo aquí la placa de inducción ya nos podemos imaginar qué es lo que hay justo arriba aquí está la campana es un modelo délica el modelo boxing plus y a mí me gusta porque cuando abres el mueble se ve como una campana vestida y además trae esta pequeña visera en cristal que ayuda a proteger el mueble cuando cocinamos si necesitas una extra de iluminación en tu cocina te propongo la iluminación led en los muebles altos está al final del mueble alto y baña toda nuestra encimera cuando la quieres apagar simplemente basta con tocar su interruptor touch como sacarle el máximo provecho a esta parte de la cocina decidimos hacer una barra en forma de l esto es un laminado en acabado olmo y es un muy buen lugar para desayunar y tomarte aquí un cafetito y salir con mucha fuerza hacia el trabajo para las grandes comidas mejor la mesa del salón y esta barra tenía que tener una altura de 90 centímetros para sentarte cómodo con los taburetes por eso el horno es en 45 centímetros es un horno compacto para que el microondas no quede muy alto estos modelos son de balay con cristal blanco que quedan muy bien integrados en nuestra cocina a continuación este americano de samsung zona de frío y zona de congelado te da dispensador de agua y de hielo y no te olvides llevan un filtro que hay que cambiar según su uso la parte superior es un mueble abatible que tiene sistema de freno con pausa donde abre la puerta se queda parada y simplemente con empujarla se cierra despensero escobero cuál de los dos elegir para tu cocina si no tienes espacio para los dos esta es la solución un mueble combinado la mitad del mueble nos deja un espacio libre y alto muy cómodo para poder colocar los mangos las escobas de las fregonas y de todo aquello que sea un poco más alto y la otra mitad con baldas en altura regulable para poderlo utilizar como despensero y ahora te voy a decir el tip de esta puerta de este mueble si te fijas la puerta está cortada sin embargo abren y cierran a la vez no dejes que te coloquen aquí una chapa que hace muy feo y es una manera muy tosca de unir las puertas una manera profesional es unirlas invisibles por dentro así cuando las empujes queda el mueble cerrado y actúan en un mismo movimiento las dos puertas yo soy muy amigo y me gusta mucho cuando hacemos los diseños de las gavetas y entre más grandes mejor porque hoy en nuestras cocinas tenemos mucho homenaje muchas tarteras muchas sartenes y eso ocupa mucho sitio por eso aquí tenemos dos metros completos de cuberteros pero no sólo tiene cuberteros tiene un espacio para todas las especies tiene cuchilleros tiene pequeños departamentos para poder dividir y tener súper bien organizado todo lo que necesitas para el día a día en tu cocina la zona del medio la zona intermedia puede ser un espacio perfecto para colocar los platos y las fuentes pero también lo puedes utilizar con toda la despensa de tu día a día lo puedes utilizar también como un despensero y abajo normalmente nuestros clientes suelen colocar todas las ollas y las sartenes con el cierre progresivo solamente tendrás que preocuparte de empujar los cajones algo que puede ocurrir en tu cocina es que justo el grifo y la ventana coincidan en el mismo sitio cómo se soluciona eso con un grifo plegable mira qué fácil el caño a bata hacia abajo y el selector también sabes cuánto baja 7 centímetros y esto muchas veces es suficiente para que abra tu ventana al lado vemos el dosificador de jabón que me lo preguntáis muchas veces cómo se carga se carga por la parte superior es muy sencillo y estamos viendo un proyecto con una encimera en gris quenso del grupo cosentino esto es un silestone pero quiero enseñarte también el mueble bajo fregadero es extraíble viene con dos cubos de basura en su interior y con un pequeño cajón en la parte de arriba para todas las valletas y los trapos de todos los días al lado del fregadero ya te lo esperabas verdad en lavavajillas que en este caso queda integrado y así lo disimulamos completamente y fíjate cómo se ha distribuido las paredes de esta cocina un lado se ha azulejado y el otro no aquí nos encontramos el azulejo metro que por cierto lo hay en muchos colores yo lo he visto también en negro y es muy bonito y la otra parte se ha hecho de pintura que te permite esto te permite integrar mucho mejor los acabados de tu cocina y además al cabo de unos años si te cansas del color de la pintura pues lo cambias que hemos visto en el proyecto de hoy hemos visto cómo sacarle el máximo partido a este tipo de cocinas rectangulares recuerda que medía 5 metros de largo hemos visto cómo colocar una barra al final electrodomésticos en cristal blanco un americano con mueble superior y cómo tener dos muebles despensero y escobero combinados en un mismo diseño como utilizar unos tiradores con mucha mucha personalidad y algo que a mí me ha encantado es cómo distribuir las paredes unas con azulejo y otras con pintura seguramente hay algún punto de la cocina que no haya explicado y que tengas una pregunta para hacerme te pediría que me lo colocarás en los comentarios de mi canal de youtube y así yo lo pueda responder en persona ahora mismo vuelvo para la tienda y voy a buscar esos comentarios más curiosos para responderlos en persona así que no te muevas que todavía queda la última parte de este vídeo bueno vaya forma más curiosa que hemos visto de tener la cocina aislada del salón pero a la vez comunicada verdad me ha encantado ver este proyecto y ahora dónde nos vamos nos vamos hacia los comentarios ya sabéis podéis ponernos cualquier comentario cualquier pregunta que tengáis acerca de los vídeos con el hashtag con la boca abierta cjr y en este caso como es el programa número 3 un 3 al final así yo podré saber a qué programa os referís con la pregunta y vamos a ir directamente a la pregunta de nuestro compañero josé manuel martínez que nos pregunta la madera que utilizáis es natural o es un laminado en la mayoría de nuestros proyectos utilizamos el laminado y te voy a explicar por qué porque tiene una resistencia mucho mayor sobre todo si a tu cocina le va a dar el sol el sol afecta muchísimo a los rechapados de madera natural así que estarás mucho más protegido con un laminado la segunda parte porque tenemos una paleta de colores madera muy amplia estoy seguro que podrás encontrar cualquier acabado que te encaje con el resto de tu cocina y algo muy importante que vemos en muchos vídeos y que lo podéis encontrar en el canal de youtube algo que hacemos mucho hincapié es que la beta se prolongue de un mueble a otro cuando consigues tener continuidad en la beta de tu cocina el realismo es mucho mayor para mí es algo casi imprescindible a la hora de proyectar una cocina en color madera así que si no le tengas miedo al laminado los laminados de santos tienen mucha resistencia mi consejo quédate con el laminado invierte en unos buenos electrodomésticos y en una buena encimera la segunda pregunta me gustaría saber si el cierre al techo en escayola sobre los módulos altos que hacéis son antes o después de instalar los muebles bueno para hacerlo bien lo propio es hacerlo después de colocar los muebles nosotros instalamos todos los muebles de la cocina y después mandamos a nuestro escayo lista que normalmente los cierres los hacemos en plador es una muy buena fórmula de conseguir que quede aislada 100% la parte superior de tu cocina y a mí me gusta mucho porque se pinta en el mismo color que el techo y queda completamente disimulado lo prefiero a cerrar con materiales de cocina y también te va a decir el segundo motivo si lo cierras con pieza de cocina con tabla de cocina encontrarás que se van a notar todas las ondulaciones que tiene tu techo y eso compañero no queda nada bien así que mi consejo laminado color madera y cierra el techo después de colocarlo de los muebles con pladur o con escayola bueno me ha encantado presentaros este proyecto sabéis que tenéis mucha información y muchas imágenes en nuestra página web www.cocinas.com si vives en león o en los alrededores donde nos puedes encontrar en la calle posadera al donza número 7 y somos muy activos en todas las redes sociales puedes buscarnos en instagram puedes buscarnos también en facebook como lo haces simplemente colocas cocinas CJR si necesitas enviarnos información o quieres pedirnos presupuesto acerca de un proyecto te digo nuestra dirección de correo proyectos arroba cocinas CJR puntocom ha sido un placer enseñarte este proyecto te veo en el próximo vídeo yo soy daniel colino de cocinas CJR adiós bienvenidos a este vídeo cuando yo mismo voy muy rápido yo mismo me pillo a mí mismo venga que esta es buena altura no me enreda para las grandes no cuando quieres no para las grandes comidas mejor la mesa del salón todos los mangos pero no sólo de las escobas que yo creo que hacer referencia a las cosas altas a que a los a los a los mangos a las zaras a los extradivarios a